Aire nuevo, vida nueva, sentimientos, sensaciones calmadas, vivir la vida, va y viene, comenzar a amanecer, bellos colores del este, alegría en tu ser, sol nuevo, aire nuevo, viene al amanecer, adormecido, estancado, ando al camino, vereda parada, bifurcación de luz, cruce de la vida, la vida, la vida sonríe, el sol a mi cara, la luz acoge mi alma, mi alma recoge pasión lejana, llena sabiduría, amor, amor de locura, alejo del valle verde, reina mi luz en mi corazón, sale el sol al amanecer, sol de mi cara, agradece mi casa, sacrificio de mi vida, por amor de locura, entrego mi alma, mi alma en estanque adormecido, abrí mi corazón al sol de la mañana, amanecer en mi alma, es bella, bello aire, nuevo, vida nueva, sentimiento fluye en mi corazón, vivir la vida, va y viene, comenzar a amanecer, bellos colores del este, alegría en tu ser, aire nuevo, viene al amanecer. ¡Gracias!